A las patas de mi yegua A las patas de la blanca, tu color, váyase bruna El contrario era el tornillo de la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño, ese señor se jugaba Novillos y llego a bruta, dinero es que le llevara Borrales de novillos, fue lo que pude casarle Cincuenta vacas paredas, ni hay algo más que agregarle Y al final jugué mi rancho, suma muy considerable Las trescientas cincuenta no se podían decidir El tornillo era ligero y no había que discutir Pero mi ego y mi herida se reventaban al salir Que quemaron en la raya, cuando ya perdonó los celores Partió el tornillo adelante, siempre han existido errores Que lo alcanzó la seduna, que asombraron los señores Voy a dar los corvenores, de lo que fue mi seruna Ganó treinta y dos carreras, derrotas no hubo ninguna Y empato con el tornillo, defendiendo mi fortuna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!